Un programa de talleres sectoriales para contribuir a que el Consejo Regional de Tarapacá se constituya la principal instancia de diálogo sobre el desarrollo de la región, realizará el Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá, CIPTAR. La actividad, que es desarrollada en conjunto con el CORE, busca entregar conocimientos territoriales a los consejeros y con ellos estos logren tomar decisiones adecuadas en áreas como fomento productivo, cultura, salud, educación, turismo, entre otras. El Consejo Regional no sólo toma decisiones sobre proyectos específicos, sino también sobre políticas y estrategias. Y lo que yo creo que ha sido la tónica en el país en el último tiempo es lo que ellos han expuesto. Hoy día es extremadamente importante en este proceso de centralización ir consolidando políticas, es decir, definiciones generales de cómo abordar los distintos temas y los desafíos más importantes de la región. Los talleres se llevarán a cabo bajo siete estudios realizados por el CIPTAR y según los organizadores servirá para mejorar las políticas públicas en Tarapacá. Es una buena ocasión para, a través de este taller, ir definiendo lo que es la política regional de deporte, que tal como dije del antes, es como decir una política de Estado, esto va a ser una política de región, por lo tanto va a trascender ya los períodos que tenga un consejero en ejercicio. Nosotros tenemos recursos naturales y recursos humanos para alcanzar un gran crecimiento, pero si este crecimiento no lo empezamos a enfocar desde ahora, vamos a tener serios problemas futuros. Si no comenzamos a diversificar nuestra matriz productiva, es decir, dejamos de ser una región eminentemente minera y empezamos a preocuparnos de otras áreas, vamos a sufrir problemas futuros. Yo creo que Tarapacá tiene un potencial tremendo en lo que es materia turística, en materia agrícola, en materia ganadera incluso. Nosotros tenemos animales muy buenos que dan productos de alta calidad que no han sido debidamente explotados. Por tanto, siento que el crecimiento de Tarapacá pasa por diversificar la oferta productiva. La nueva instancia servirá además para que los postulantes y nuevos consejeros regionales que sean electos el 17 de noviembre puedan comenzar su trabajo interiorizándose aún más sobre las materias de desarrollo que busca la región. Estos siete talleres que iniciamos mañana también serían un mecanismo por el cual los nuevos candidatos, sería muy interesante que ellos estuvieran y en ese sentido nosotros extendemos la invitación a que ellos sean así, porque son en realidad una instancia de información y de conocimiento respecto de los distintos temas. Pero independientemente de eso, con posterioridad a la elección, nosotros tenemos que considerar un curso de inducción destinado a dar una visión general del quehacer de un consejo regional, sobre todo para aquellos que evidentemente no hayan tenido la oportunidad de formar parte del consejo con anterioridad. Los demás ya están suficientemente en conocimiento de cómo esto funciona. Los talleres se inician el miércoles 16 de octubre a las 9 horas en el Salón Plenario CORE, comenzando el ciclo de temas con desarrollo urbano, en el cual intervendrá el especialista en planificación, Francisco Sabatini. Tiene como sentido precisamente analizar los distintos sectores de actividad de la región.